Y aló. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Rosendo, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, bien, muy bien. Gracias por el llamado. Gracias. Gracias, Rosendo. ¿Cómo estás viendo todo esto? Bueno, mirá, te confieso que ando un poco caliente. Recontra caliente, mejor dicho. ¿Por qué? Y porque vos sabés que yo, para, digamos, todos los años, para esta fecha, me rajaba punta del este. Día más, día menos, sí. Claro, tenemos ahora el gobierno uruguayo que, digamos, no me quiere dar el permiso. Mirá, yo te digo una cosa. Me llego a perder la fiesta del fin de año, esa que vamos todos vestidos blancos, con sombreros. ¿Viste esa en que Ratazzi siempre cae con pantalones turquesa? Y Constantini con uno que le marca el tobúl, bueno. Me llego a perder esa fiesta. Y reza la calle Pau que no te cruce el año que viene el coloquio de ideas porque te va con los dientes de un tucumanazo. Pero bueno, quería decir esto antes. No se puede, ¿se va a poder ir a Uruguay o no finalmente? Está complicado, está complicado, está complicado. Y hablando de Calentura y de la punta del este, vos sabés que hay muchos empresarios que están con mucha bronca. ¿Vos sabés cuál fue el WhatsApp que más le llevó a los contadores? A ver, ¿cuál fue? ¿Cómo la puedo dibujar? Están desesperados. Encima, lo que más le revienta es que la ley la redactaron Máximo y Carlos Género, que entre los dos tiene más guita que Michael Jordan, declarada. Ese es otro tema, si ellos van a pagar o no. Prito estaba jugando al golf y dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo nos empomaron? Y al Cádiz le dijo, tuvo, cométela toda. Es así. Por eso. Lo que mejor le hicieron fueron, Globo, Copatel y Galperín que cruzaron el charco a tiempo. Ahora cuando Uruguay abra la frontera, espérate porque se va a viajar parado en el buqueboot en la cantidad de gente que se va a bajar. El A, el B, el C y lo único que va a quedar acá que es el 1, que siempre es el bólogo, que es lo empomago, lo que puede, bueno, punto de radio. Rosendo, muchas gracias. No, de nada. Espero haber sido claro. Un abrazo para Willy. No, de nada.